Multiplicación de matrices 3x3. Vamos a calcular la multiplicación de la matriz A por la matriz B. Aquí tenemos nuestra matriz A, menos 2, 6, 3, 4, 2, 1, 7, menos 1, 0 y la matriz B, 3, 2, menos 1, 0, 4, 2, menos 6, 5 y menos 7. Esta matriz A es de 3x3, es decir, 3 filas y 3 columnas y la matriz B también es de 3x3, 3 filas y 3 columnas. Cuando el número de columnas de la primera matriz, es decir, este 3, es igual al número de filas de la segunda matriz, podemos realizar la multiplicación sin problema. Vamos a colocar la matriz A por la matriz B. Esto es igual. A la matriz A colocamos los mismos valores, menos 2, 6, 3, 4, 2 y 1, 7, menos 1 y 0. Lo vamos a multiplicar por la matriz B, que es 3, 2, menos 1, 0, 4, 2, menos 6, 5 y menos 7. ¿Cómo se realiza la multiplicación de las dos matrices? Vamos en primer lugar a tomar en consideración la primera fila B, lo vamos a multiplicar por estos números de la primera columna de la segunda matriz. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. A por B es igual. Colocamos nuestra matriz. 2, menos 2, lo vamos a multiplicar por 3. Y a eso le vamos a sumar. Luego, 4 por 2. Más 7 por menos 1. Este sería aquí nuestro primer valor. Aquí vamos a dejar un espacio, porque luego vamos a multiplicar ahora los mismos valores, es decir, esta primera fila, pero ahora por la segunda columna, es decir, menos 2 por 0. Aquí nos va a quedar menos 2 por 0, más, tengo el 4 por 4. Y más 7 por 2. Dejamos otro espacio y luego la primera fila con la tercera columna, es decir, menos 2 por menos 6. Menos 2 por menos 6, más, aquí tenemos el 4 por 5. Y más el 7 por menos 7. Luego vamos a emplear la segunda fila por la primera columna. Nos quedaría segunda fila que es 6 por 3. Más, tengo ahora el 2 por 2. Más, menos 1 por menos 1. Luego la segunda fila por la segunda columna. 6 por 0. Más, más, luego 2 por 4. Más, menos 1 por 2. Luego la segunda fila por la tercera columna. Tendríamos 6 por menos 6. 6 por menos 6. Luego 2 por 5. Y más, menos 1 por menos 7. Aquí ya podemos ir cerrando esto, ¿no? Muy bien. Luego vamos a utilizar la tercera fila por la primera columna, es decir, 3 por 3. Más. 1 por 2. Más 0 por menos 1. Luego, la tercera fila por la segunda columna, es decir, 3 por 0. Más 1 por 4. Y más 0 por 2. Luego, la tercera fila por la tercera columna, la segunda matriz. Nos quedaría 3 por menos 6. Más 1 por 5. Tendríamos el número 0 por menos 7. Muy bien. Ahora, procedemos a ubicar aquí nuestros valores, tomando en consideración también las reglas de los signos de la multiplicación. Más por menos, menos. Aquí me quedaría menos 6. 4 por 2. Multiplica 8. Más por menos, menos. Aquí nos quedaría 7. Por acá tengo, menos 2 por 0. Sería 0. Más 4 por 4. 16. Más 2 por 7. 14. Damos un espacio. Menos por menos, más. 2 por 6 son 12. Más 4 por 5. 20. Y más por menos, menos. 7 por 7. 49. Luego tenemos 6 por 3. Aquí nos quedaría 18. 2 por 2 son 4. Y menos por menos, más. Y por el más. Más queda de 1. 6 por 0 es 0. Más 2 por 4. Nos quedaría 8. Y aquí es más por menos. Sería menos. 2 por 1 es 2. Más por menos, menos. 6 por 6 es 36. Más 2 por 5 es 10. Y menos por menos es más. Y por más que está afuera es más. Y 1 por 7 nos quedaría 7. Aquí serían 3 por 3 es 9. Más 2 por 1 es 2. Y más 0 por menos 1 es 0. Aquí 3 por 0 es 0. Más 4 por 1 es 4. Más 0 por 2 es 0. Aquí nos quedaría más por menos, menos. 18. Más 5. Y más 0 por menos 7 es 0. La multiplicación de A por B nos quedaría lo siguiente. Procedemos a utilizar las sumas o restas según el caso. Aquí tenemos menos 6 más 8 y menos 7. Nos va a quedar menos 5. Por acá tenemos 0 más 16 y más 14. Aquí nos quedaría 30. Aquí tenemos 12 más 20. Serían 32 menos 49. Menos 17. Por acá tenemos 18 más 4 es 22. Y más 1 es 23. 8 menos 2. Aquí nos quedaría 6. Menos 36 más 10 es menos 26. Más 7. Menos 19. Acá tenemos 9 más 2. Quedarían 11. 0 más 4 y más 0 nos quedaría 4. Y por acá tenemos menos 18 más 5. Una resta en mayores 18 nos quedaría 3. Y observamos que nos queda una nueva matriz 3 por 3. Este sería nuestro resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!